En realidad nosotros, como la comunidad sabe, estamos, algunos colegas, en retención de servicios. Entonces, en cada una de las instituciones nos nucleamos y tratamos de repensar y reelaborar la continuidad de la lucha. ¿Cuál es la continuidad de la lucha? Por ejemplo, uno de los principales puntos ahora es el pago escalonado. Es re injusto, pero bueno, las personas que tienen que llevar adelante estas acciones tendrán que saber cómo debe ser. Lo que básicamente nosotros pedimos y nos nucleamos hoy espontáneamente entre cada una de las instituciones que está llevando adelante la retención de servicios es solicitar a las astas del Ministerio que se tomen los recaudos necesarios para que se abran las aperturas para las paritarias. ¿Qué significan las paritarias? Para que la gente nos entienda. Las paritarias es donde nuestro convenio colectivo, nuestro contrato de trabajo, nos indica cuál sería si hubiera o no algún aumento. Obviamente, no es un desconocimiento de la sociedad, nuestro sueldo hace dos años que no tenemos aumento. Y nuestro sueldo básico de un maestro no cubre la canasta familiar. Es de 8.416 pesos con 36 centavos. Entonces, creo que a esta altura de la situación económica y a esta altura de los años, necesitamos urgentemente tener un sueldo digno. Sí, porque la mayoría de nosotros somos sostén de familia y muchos de nosotros también estamos casados con otros docentes. Entonces, esto es una rueda de la gente. Nancy, piden también que solicitamos que el Estado se haga presente, ¿no? Y no se reclaman. Consideramos nosotros que en este tiempo de lucha no solamente somos los docentes, sino todos los empleados provinciales. Necesitamos hacernos escuchar y que el Estado se haga presente, porque cuando se iniciaron las clases hubo un alto porcentaje de paro. Sin embargo, las estadísticas a nivel provincial decían muy pocas, cuando en realidad no fue cierto. Nosotros estamos en plan de lucha con retención de servicio. Estamos luchando y peleando por la apertura de paritaria, por el pago no escalonado. Necesitamos que las condiciones edificias sean dignas, porque no hay una escuela donde no haya condiciones que a alguno le falta el gas, el agua, faltan medidores de luz, todo el mantenimiento. Necesitamos luchar. Nosotros los docentes estamos aquí luchando y pidiendo, pidiendo que alguien se haga cargo. Consideramos que el gobierno hace hoy los sordos. Y si bien todos trabajamos y la mayoría necesitamos doble función para poder que nos alcance el dinero, muchos ahora van a cobrar, pensamos que es un poco el porcentaje que puede llegar a cobrar mañana. Vamos a continuar con el plan de lucha hasta que cobre el último de los compañeros. O sea, esto continúa la próxima semana. Nancy te consulte. Escuela 159. Dos días. Dos días, perdón. Tuvieron clases los dos primeros días, ¿no? Los dos primeros días tuvimos clases, nosotros queriendo iniciar un buen ciclo lectivo, pero al ver que las paritarias no se abrieron, al ver que los sueldos, hasta ese momento no teníamos un cronograma severo de pago. Consideramos ahora que nosotros no estamos en condiciones de poder trabajar, porque no contamos con todo lo antes dicho. Pedimos la colaboración y la ayuda también de toda la población, porque nosotros somos madres, somos, como decía ella, cabezas de hogares, a veces con lo económico. Y nosotros estamos ahora incumpliendo todos los pagos que tenemos nosotros a los servicios. Sin hablar que el dinero para ir a comprar no lo tenemos. Vencen las tarjetas, no pueden pagar. Venció todo, todo, y no podemos pagar. El venir acá al muñeco de nieve era para poder solidarizarnos como escuelas. No estamos nosotros ni mandados por ningún gremio, nada, sino como estamos en retención de servicios, nos pusimos de acuerdo muchas escuelas a poder manifestarnos en este lugar. Nos autoconvocamos y hoy tenemos la asamblea que propone a TES, que propone un autoconvocado, donde vamos a llevar los mandatos y llevamos todos, creo que estamos convencidos de que la lucha en conjunto va a ser para bien. Así que bueno, la otra semana, ¿puede continuar esta campaña de fuerza? Hoy a las 2 de la tarde se van a tomar todos los mandatos y van a esperar las regionales de toda la provincia para unificar un mismo criterio para podernos de acuerdo que pasa la semana que viene. Hasta que cobre el último a los compañeros.